No tengo una foto de perfil ni un banner en mi canal de YouTube. ¿Y ahora qué hago? Bueno, bueno, bienvenidos una vez más a Tonto Pix. Yo soy Pietro y en este video te voy a enseñar a colocar una imagen de perfil, un banner y también como adicional una marca de agua a tus videos de YouTube. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, tener un dispositivo móvil, teléfono celular, en donde vamos a realizar estos cambios en nuestro canal de YouTube, en nuestro nuevo canal de YouTube, porque tú eres un nuevo creador de contenido. Bien, ¿podemos hacerlo a través de la PC de escritorio? Sí es preferible, pero esto se está utilizando más actualmente, así que esta idea de YouTube 2024 es a través del dispositivo móvil o teléfono celular. Bien, entonces vamos a Chrome, estamos dentro de Chrome y vamos a colocar lo siguiente. Un segundo, por favor. Bien. Colocamos YouTube.com. Una vez dentro de YouTube.com, nos vamos a la esquina superior derecha y colocamos YouTube Studio. Pero antes una cosa muy importante. Vamos a los tres puntos y colocamos sitio para el computador. Es así como aparece de manera predeterminada. Nos aparece como si fuese una versión para dispositivos móviles. ¿Y cómo sabemos eso? Porque en la barra de direcciones dice www.youtube.com. Bien, entonces vamos a la esquina superior derecha, en los tres puntos, y colocamos sitio para computador o versión de escritorio. Bien, está cargando y ahora ya tenemos la versión de escritorio o sitio para computador. Y vamos ahora sí a YouTube Studio. Pero si colocamos directamente un clic en YouTube Studio, nos manda a la aplicación y eso no es lo que queremos. Bien, no es lo que queremos. Así que cerramos esto. Vamos nuevamente a Chrome. Y en YouTube Studio presionamos unos tres segundos y aparece lo siguiente. Vamos a abrir en pestaña nueva en grupo. Le damos clic aquí. Vamos a la pestaña nueva. Ya estamos en la pestaña nueva. Y nos vamos a personalización que se encuentra hacia el lado izquierdo, dentro de los íconos, la barra de íconos, el penúltimo. Personalización. La varita mágica. Estamos en personalización del canal y nos vamos a desarrollo de la marca. Bien, tenemos lo siguiente. Imagen, imagen del banner. Y por último, marca de agua de los videos. Tenemos que subir estas tres imágenes. Pero la recomendación es la siguiente. Te recomendamos que uses una foto de 98 x 98 píxeles como mínimo y 4 megabytes como máximo de peso. Eso en el caso de la imagen de perfil. Vamos a subir una imagen. Usa un archivo PNG o GIF sin animaciones. Bien, le damos clic a subir y vamos a colocar la imagen. Bien, en este caso yo tengo una imagen que es de 1080 x 1080 y se puede utilizar. Recuerden que debe ser cuadrada. La imagen debe ser cuadrada para que encuadre perfectamente. Le damos clic a listo y ya tenemos una imagen de perfil. Ahora, en imagen del banner nos dice lo siguiente. Una recomendación es de 2048 x 1152 píxeles como mínimo de tamaño y 6 megabytes como máximo de peso. Bien, le damos clic a subir y vamos a colocar el banner. En este caso yo tengo un banner ya realizado. Vamos a colocar listo. Y ya tenemos también el banner. Y por último, la marca de agua. Bien, nos dice, recomendamos que la imagen tenga 150 x 150 píxeles. Usa una imagen PNG, GIF sin animaciones, BMP o JPEG de hasta un megabyte de peso. Le damos clic a subir y yo coloco nuevamente la imagen de perfil en esta ocasión. Recuerden que debe ser cuadrada la imagen. Y le damos clic a listo. Una cosa más, aquí nos aparece tiempo de visualización. Podemos colocarlo al final del video, podemos colocarlo desde qué minuto inicia o colocar en todo el video. Bien, eso es todo, Pietro. No, eso no es todo porque tenemos que publicarlo. Le damos clic a publicar. Clic a publicar. Esperamos unos segundos a que empiece a trabajar la plataforma para poder actualizar nuestra imagen de perfil, nuestro banner y por último, nuestra marca de agua. Bien, ya está disponible. Nos aparece por aquí abajo. Y nos vamos al canal. Bien, tu canal. Y una vez dentro del canal, nos damos cuenta de que todavía no está actualizado. Si no está actualizado, van a pasar unos segundos, van a pasar tal vez dos minutos hasta que esto se haya actualizado. Y ahora sí, ya está disponible en nuestro canal de YouTube. Bien, el banner, imagen de banner. Tenemos también la imagen de perfil o foto de perfil. Y cuando subamos videos, también tenemos la marca de agua. Así de sencillo. Esto es Tutopix. ¡Suscríbete al canal!